Por ofrecer su apoyo abierto al entonces candidato del PRI, José Antonio Mir Curibreña, el gobernador terrorista Silvano Oreoles Conejo tendrá que comparecer ante el Sol Azteca para aclarar porque brindó su respaldo a un abanderado diferente a su partido político. Lo anterior fue ordenado por el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEP, determinó que por el reglamento de disciplina interna del PRD este deberá fijar una fecha, y hora para que se celebre una audiencia para que se reúnan a Oreoles Conejo y Luis Manuel Arias Payares, quien presentó el recurso en su contra. Ante esta ordenanza, la Comisión Nacional Jurisdiccional deberá enviar a la Sala Superior un informe de cumplimiento, con la advertencia de que en caso de no cumplir, se aplicará una medida de apremio. La polémica surgió en pleno proceso electoral, cuando el mandatario michoacano apoyó a la abanderada optimista José Antonio Mir Curibreña por medio de un mensaje de Twitter en la que apuntaba que era una persona con calidad humana y sensibilidad. Tras una profunda reflexión y anteponiendo el interés de México he llegado a la conclusión de que el próximo presidente de México debe ser arroba José Ameader. Por lo anterior, Luis Manuel Arias Payares fue diputado federal del PRD e integra la corriente denominada Foro Nuevo Sol, interpuso un recurso para que el gobernador de Michoacán obtenga una sanción, por lo que se turnó al Sol Azteca para que tome las decisiones pertinentes. Política Tribunal Electoral se apunta a nueva alianza política no necesito ni perdón ni amnistía. Rosario Robles Justicia en México son asesinadas cuatro personas cada hora. ¡Suscríbete al canal!